de la tarde con diecisiete minutos. Nos está diciendo José Luis, está marcando José Luis Romero Calzada, a ver, eh, quiero, nos pidió un espacio, está el Tecmol. Ya está, ya tenemos en el día a José Luis Romero Calzada. A ver, ya está. ¿Dónde andas, José Luis? Tecmol. ¿Qué onda, mi querido Samuel? Ando acá en Estación Tamuín, Estación Tamuín. Ah, ¿Andas echando Grilla o qué? No, solamente ando visitando a los amigos, a la gente bonita, y pues la gente que requiere algo, siempre está Tecmol ahí al pendiente. Eso. Oye, mi querido José Luis, este, pues, ¿Qué, qué, qué andas, qué andas haciendo acá en Valles? Este, te veo muy activo en las redes sociales, estabas muerto de la risa con eso de los pandilleros digitales. Oh, hombre, pues, es que dije, esto lo digo en broma, ¿Eh? Para que no me vayas a colgar. Dije, ¿Dónde le? No, no seas tan fino, no seas tan fino, José Luis. Oye, a ver, tú querías hacer ahí un tema de, de traerse una queja de este, contra el ayuntamiento de Valles, ¿No? Oye, fíjate que me llama mucho la atención, Samuel. Sí. Ayer se incendió unas casas. Sí. Y tú supiste. Sí. Y pues llegan ahí, llegamos al final a apoyar a la gente, pues, me me despertaron y ahí voy, ¿No? Sí. Y y gracias a Dios vamos a tener el apoyo de gente para limpiarles, si no es hoy en la tarde mañana, para empezar a apoyarles en construir sus hogares. Sí. Eh, ya hoy les vamos a llevar unas cosas y bueno, tratar de solucionar, pero me llama mucho la atención ver en la página del jovencito este del del hijo del sorbete. Eh, del sorbete, ese. Sí. Me llama mucho la atención ver en su página de David Medina del hijo, no sé si se llama igual. Sí. Que pues ando haciendo proselitismo y dice que la justicia y que hay que tener justicia y que el pueblo no sé qué tantas mamadas dicen, cuando lo hacen con dinero del pueblo, traen las pipas de protección civil del joven, traen la las unidades del las camionetas del municipio, que es, tú sabes que todo eso es dinero de los vallenses, es eh herramientas de trabajo de los vallenses, y un ciudadano de a pie, porque no es un ciudadano. Sí. Pues me llama mucho la atención que ande usando las cosas de las y los vallenses para beneficios personales y andar haciendo proselitismo con el mismo dinero del ayuntamiento. Me llama mucho la atención y no le digo yo, lo puedes meter ahorita a su página de seis. Sí. Y te darás cuenta de las fotos, no lo estoy diciendo yo. Sí. Entonces a poco el hijo de un presidente municipal goza de esos privilegios de andar haciendo proselitismo con dinero del mismo pueblo y con las herramientas del mismo pueblo. A mí me llama mucho la atención escuchar a la señora Reséndiz. Sí. Eh entrevistaste, me cayó muy bien, se me hizo una mujer eh muy entrona, muy derecha, con mucha eh aplomo en el tema que estaba manejando, pero me llamó mucho la atención la palabra que le dijo el funcionario. Ustedes creen que somos pendejos. Sí. Así te lo dijo. Sí. Y me llamó mucho la atención porque ya ves que a mí me critican mucho porque uso esa palabra. Sí. Y me gustó oírlo de una mujer contente porque hay que decir esa palabra no es ofensiva. Esa palabra es que despertemos. Es una palabra que resume muchas cosas desde mi punto de vista. Por ejemplo, el jovencito este, el chame en pañales, el hijo del sorbete. Sí. Se llama mucho la atención que, digo, dejan crecer la barba para que sean más grandes. Sí. Creo que con la barba van a demostrar que son maduros cuando realmente se están mudando del pueblo. Y me llama mucho la atención de la palabra de la señora Reséndiz. Porque decir, somos pendejos. Yo manejaría esa palabra para el sorbete y para su hijo. El pueblo ya no es pendejo. El pueblo está hambriento. Hambriento y desesperado por sed de justicia y hambre de igualdad. Oye, José Luis, vas a vas a poner la denuncia porque vas a poner la denuncia por actos anticipados de campaña. Claro, y los anticipados de campaña. La realidad es que están yendo en contra de los intereses de los ciudadanos. Ese es un robo y desfalco. Porque imagínate que tú y yo agarráramos ahorita a nuestro libre albendrío, Samuel, fuéramos y viéramos una tipa de agua afuera del ayuntamiento. Y tú y yo la prendemos. Sí. Nos vamos a hacer una lavoa altruista. Sí. Seguramente nos van a denunciar y vamos a acabar en el bote. Tú y yo. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿por qué lo hicieron? Porque vemos que el junior en el pañales anda, anda tomando las cosas del pueblo para beneficios personales de una familia que no llenaron con lo que destinaron. Híjole. En las obras del agua, el tío, que no hayan llenado con todo lo que están haciendo y siguen haciendo y añando a la gente. Tú crees que, oye, tú crees que esas tres órdenes de presión que están por salir o que ya salieron, tú crees que ahí vaya Chuy Medina? Sí, claro, claro, pues debería de ir. Pues, ¿quién era el encargado, el director? Él. Pues él, pues entonces no hay más responsables que la persona que está al frente, yo creo, ¿no? Sí, y si no es así, entonces hay arreglos y entonces no estaría bien, porque quiere decir que estamos hablando de, hablabas de justicia con el secretario ahorita, que por cierto, me cae muy bien, es una gran persona. Sí. Guadalupe, muy bien, me cae, es un tipazo, pero hablaban de justicia y me gusta lo que están haciendo, me encanta, pero dentro de la justicia sería también para los ciudadanos, y la justicia sería que fueran en contra del que estaba a cargo de esa dependencia, desde mi punto de vista, como ciudadano. Entonces, todo el discurso que escuché ahorita del secretario del Estado, que se me hizo muy, gente, muy bonito y muy echado para adelante, se consolidaría con detener a la persona que más se faltó en el tema de Agua, a las y los potocinos. Entonces, sí, creeríamos que no están llegando arreglos, creeríamos que la ley está ejecutando en el Estado de San Luis Potocino, porque no hay mayor delincuente que se burla de los potocinos. Hay delincuentes que se llevan una motocicleta, que se meten a robar a tu casa, y está mal, o que te venden un perico. Bueno, pues ese sí lo compren mucho en Valle, pero que te venden un cigarrito de motocicleta. Pero quien se lleva el patrimonio del pobre, ese no tiene madre. El que se lleva el patrimonio de la gente y deja sin agua y con usted a los niños, ese sí debería estar en la cárcel. Y hay un responsable, y hay una persona que fue director, que contra esa persona debería de estar hoy el gobierno del Estado, viendo sobre de esa persona. Oye, José Luis, ¿Y si vas a buscar la alcaldía de Valles? Ay, yo ahorita no te voy a contestar, ando sirviendo a los vallenses y a los potocinos. Ya me estás contestando con el discurso demagógico. Ay, sí, 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 te voy a decir también así, pero si el pueblo me lo pide. Oye, José Luis, mucha gente, pues, digo, saben que te criticamos aquí en ese espacio, y te felicito por la madurez que tienes, porque, pues, nos criticamos, pero cuando me dicen, oye, ¿Por qué? No, no, José Luis y yo, en lo personal, tenemos una buena relación, él en su figura de político, pues, tiene que estar dispuesto a la crítica y a la opinión que se emite en esos espacios, ¿No? Digo, para la gente que a veces me escucha, les digo, a ver, pues, si va en serio, que cuando le va a buscar la alcaldía, pues, que se muestre, que se pasea por valles, ¿No? Pues, claro, y pero te voy a decir una cosa, qué bueno que tocas ese tema, Samuel, que no había tenido la oportunidad en tu medio de hablarlo. Sí. Desde hace muchos años. Y, y, y dicen que el tener memoria te hace ser más maduro y te hace ser diferente. Aprovecho este espacio porque aunque tú y yo tenemos, hemos tenido diferencias. Sí. La vez que yo te falté al respeto, no lo debí de haber hecho. Sí. Y te quiero pedir una disculpa pública porque aunque fue hace muchos años, no es correcto, no hay justificación alguna para faltarle el respeto a una persona cuando esa persona no te lo ha faltado a ti. Y en esa ocasión tú no me faltaste el respeto, el que te faltó el respeto fui yo. Y aprovecho para pedirte una disculpa. No, no, no. Bien recibido. Caballeros. Y también tener los huevitos y hablar de frente. Y yo no había tenido la oportunidad de hacerlo en tu medio de comunicación. Por una cosa u otra. Sí. Un cabrón que sabe los errores que comete. Sí. Y tarde o temprano también sabe aclararlos. Y, y con mucha humildad te pido una disculpa por aquel incidente. No, no, no. Mi querido Samuel. Así, así es esta chamba. Dice, mira, ya nos están escribiendo aquí, en nuestra Chuicierra, dice, el Tecmol, bien maiciado. Te mando saludar, Emanuel. Dice, este, bañalo, crómalo, ya está, hay comentarios en el chat, mi querido, este Tecmol, ¿eh? Oye, pero lo que sí te quiero decir es que sí debemos de despertar, no nada más en Valles. Valles no va a crecer. Si yo fuera presidente de Ciudad Valles, si yo fuera, la mera verdad no prometería nada, más que la unión de los vallenses. Esa es la única manera de transformar realmente Valles. En Valles, es increíble que en pleno siglo XXI, todavía les den despensas a los que andan votando por ellos y a otros no. Le den agua a los que apoyaron a ellos y a los otros no. Es increíble que un empleado como el Sorbetes, porque es un empleado, es un gato de los vallenses, gato de los vallenses. Será empresario, que ha vivido del erario, pero es un gato de los vallenses. Se va a enojar el aspirante a cacique de rancho. Ah, ah, bueno, pues no me importa. ¿Eh? Porque ese es el término. Porque a veces no lo entendemos. Sí. Un, un presidente municipal, gobernador, regidor, y todas las posiciones que están dentro de un ayuntamiento, son empleados de los ciudadanos. No son dueños del, la ciudad o del pueblo. Son empleados. Y son lo que debemos de entender los ciudadanos y mucho más los gatos que están ahí. Oye. Entonces tenemos que ponernos la pinche pila. Me está escribiendo. Para la gente. Me está escribiendo una persona del público, dice, a ver, dile, dile a Tecmol, que también, por qué no cuestiona también a Jaime Yáñez, que le dieron un supercargo, el número dos del saqueo de la CEA, vas a decirle, vas a emitir un posicionamiento al respecto, porque el número dos del saqueo de la CEA, le dieron un superpuestazo en Conalep. No me digas eso. Sí. Pues la verdad, qué bueno que me lo aclaran, porque no estaba yo enterado, pero definitivamente yo creo y estoy convencido de que necesitamos, las palabras que escuché del secretario general de gobierno, que vuelvo a repetir, se me hicieron muy aceptadas, es el momento que le demuestren a los potocinos con acciones verdaderas. Sí. Que quien saqueó con comprobantes en lugar de premiarlos, hoy deberían de ser juzgados en la cárcel. Si por una renta metieron a la cárcel a Jaime Pineda, imagínate por miles de millones de pesos que son los potocinos. Pues que esas personas, en lugar de premiarlos, estén adentro. En lugar de que Jaime por una renta de cuarenta mil pesos esté adentro, imagínate quiénes deberían de estar adentro. Esa es la pregunta y el tema que yo creo que todos los potocinos nos preguntamos. Y yo definitivamente creo que se debe de respetar al gobierno que está empezando. Sí. Creo que lo están haciendo bien. Puede haber fallas y errores, pero somos seres humanos y se vale. Se vale porque al final somos seres humanos y estás en prueba y error. Sí. Mi único queja ante el gobierno, como ciudadano, sería que con acciones reales nos demuestren que sí están actuando. Que no es una cosa de partido. Que no están yendo nada más porque dinero les caía mal o bien. Por una renta de cuarenta mil. Y al que robó miles de millones de pesos, lo premian. Con todo respeto, creo que no está haciendo congruente el discurso. Oye. Pero a lo mejor no lo habían percatado, pero seguramente van a tomar acción. Oye, dicen acá que dejes a mi alcalde, así me dice, un mensajito, que dejes a mi alcalde que se va a enojar. A mi sorbete. Ah, que caray. No, pues si se enoja, es su tema, pues él es el empleado, nosotros somos los ciudadanos y nosotros somos los patrones. Pues si se enoja, que te contente el cabrón porque si no hay que correrlo. ¿O tú qué haces con un empleado si no te está funcionando? Así es. El que paga, manda. El que paga, manda y manda el pueblo, no manda él. Y que se ponga a chingarle, en lugar de andar haciendo fierias gratuitas, que se pongan, que se pongan a transformar la vila de Valles, que ya han sido muchos años en rezago y los vallenses valen más que hoyos. Los vallenses valen más que inseguridad. Los vallenses valen más que engaños. Los vallenses necesitan y merecen que se les dignifique y merecen tener un valle de primera como lo son todos ustedes. Pues mi querido José Luis, te agradezco mucho que nos hayas regalado la llamada, pues decías que cuando te he invitado, pues aquí está el espacio abierto, como siempre, hacemos periodismo, si el periodismo es cuestionar y contrastar, y te agradezco mucho tu detalle, y creo que estamos para seguir trabajando. Hay muchos mensajes que luego te los reenvío, los de la mesa del café. Mira, yo te cuido tu honra, mi querido José Luis, ¿eh? En esa mesa. Cuídamela, cuídamela. Dice que ya corrimos a Chuy Sierra tú y yo, y que eres el nuevo colaborador de EMSA. Ay, Chuy Sierra es una chulada. Ya me voy a ir a andar en bici con él, porque me quiero poner igual de mamerto que él. Mi querido José Luis, te mando un abrazo, y estamos en comunicación. Gracias por tu tiempo y tu espacio. Gracias, José Luis. Estamos a la orden. Un abrazote. Gracias. Es José Luis Romero Calzada, político y empresario. Regresamos.